¿Qué ha pasado con la Deja, Carlos? ¿Qué ha pasado con la Deja, Carlos? Estos datos, claro, que no nos gustan, hemos estudiado sobre una persona en gramática de Monaleja, que no es famosa, ni mucho menos, pero que sí, todo el mundo la recuerda con mucho cariño. ¿Y cómo se llama? ¿Quién era? La Rosquillera. La Rosquillera. ¿Cuál era su nombre, Carlos? La señora Elmiña. A ver, ¿qué hacía Elmiña? Elmiña iba por todas las calles a las tres a vender bollos. A vender pasteles. Esa pastelería era de Julián y Checha, se llamaba La Flor y Nata, ¿no? Y no tenía más trabajo. ¿Qué tipo de pasteles vendían? ¿Recuerdas, Carlos? Las... los... los... las... ¿Puedes ir ayer? Las perronillas, las perronillas, los mantecados, las roscas de hojaldre, las... los de barrio, las de yerma... Y había una arasca roma famosa, que nos gustaban a todos los niños. ¿Qué decíamos que tenían? Las... Las cabadas de ratón. Las cabadas de ratón eran las pintitas que tenía encima del pastel, que los niños decíamos que queríamos el pastel en las cabadas de ratón, ¿no? Habla curiosidad, ¿eh, Carlos? Fueron muchos años y todos... todo estaba dispuesto para cuando llegara, recartía solo por las tardes. Después de comer. Y paseaba todas las calles gritando, la roquillera, que se va y lo espera. ¿Y los niños qué decíamos, Carlos? ¡Vamos a la roquillera, cómprame! Muy bien. Pero había un día, Carlos, que salía por la mañana también. ¿Qué día era ese? El día de los astros. ¿Se hacía un pastel típico ese día, que son? Los buruelos fritos. Ese pastel solo se hacía esos días en todo la noche. Reflexión, claro. Carlos, ¿qué nos pasa? Nos encantaría que esta mujer pudiese ser una de las primeras en tener una calle en su propio pueblo. Gracias por la atención y seguiremos trabajando por la igualdad. Muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.